Bueno, el ropero solidario surge casi espontáneamente. Yo creo que en la cuarentena todos hemos hecho lo mismo, hemos limpiado nuestros roperos. Nosotros tenemos tres niños pequeños y teníamos mucha cantidad de ropa de todos los tamaños, entonces las colocamos en bolsas. Y a pesar de que había poca gente, pusimos unas prendas de mi marido sobre el banco y muy rápidamente se fueron. Bueno, entonces dijimos, bueno, cuando se levante la cuarentena vamos a poner un perchero que tenga perchas en donde colguemos las prendas, que se pueda ver el tamaño, si son de nena, si son de varón, como para no llevarse algo y no utilizarlo, que el que se lo lleve le sirva. Entonces colocamos el perchero, pusimos las perchas y le pusimos como para que no quede la acción únicamente de llevarse, pusimos un cartel para que pudiera perdurar en el tiempo, que si vos llevabas algo, que por favor, si tenías algo que no utilizaras, que lo trajeras, que a alguien le iba a servir. Y así es como nació el perchero solidario. El objetivo del ropero es llegar a las personas que menos pueden. Y yo creo que todos en casa tenemos cosas que tal vez no usamos, que hace mucho tiempo las tenemos y que a veces nos da pena deshacernos de ellas, pero siempre tenemos que pensar que hay alguien que lo necesita. Y la forma es un intercambio. Vos pasás, el perchero generalmente está afuera muchas horas, vos podés ver, ahí está en exhibición lo que hay, y si ves algo que te va, que te gusta y lo querés llevar, simplemente tenés que llevarlo y en otro momento podés pasar y traer algo, si tenés. El estado de las prendas que la gente acerca, por lo general, es muy bueno y nosotros siempre decimos que no importa si la campera tiene un cierre roto o si tiene alguna reparación que hacerse, nosotros lo hacemos en nuestro taller. Lo importante es colaborar. Todo el que quiera puede hacerlo poniendo una bolsa cerrada abajo del perchero si no se anima a entrar y si no entra, nosotros estamos siempre adentro y le recibimos la ropa. Y cualquier reparación que haya que hacerla, nosotros la hacemos y luego la prenda va al perchero. No quiero dejar de agradecer a todas las personas que de una u otra forma participan y hacen que esto sea posible y lo más importante de todos es que el ropero solidario es de todos y para todos. Muchas gracias.